La P y la H en el micrófono, Rockies, el Trono Norte, Prismatic, el más lírico, el más lírico, el más lírico, el estilo empírico, en vasos de líquido, le di un alcohol y te contamos todo el tiro, bro, dedicación y fuerza pa' llegar al objetivo, sin problemas de ansiedad ni de efectivo, es efectivo que esta sustancia que yo utilizo, da justo en el clavo, tapándote todo el oído, y te deja favorecido, porque lo que hay afuera es pura mierda, dispuesta a meterse ahí en tu cabeza, ten voluntad de roble, con ramas de yesca, tan fresca, enciende de esa llama que tu albergas, y cuando veas al mundo caer bajo tus pies, recuerda, como brincar la cuerda, pa' mantener la mente cuerda, por instantes, puede parecerte algo distante, y no obstante, comprimiendo el carbón, no salen vivo los diamantes, muchos no lo saben, hay que rolar la silla para que otro pase, hacen darse yo, solo lo necesito por instinto, dame un litro y lo derramaré en un ritmo por mi padre extinto, al parecer debí de estar en otro tiempo y piso, pero la edad me hizo, tener un juicio, estar sentado esperándolo en el sitio, o estar de lado a lado como algún día le dijo, agradecido estoy por todos mis vínculos, a cara stay, fuerte man, you gotta stay, easy bro, easy bro, hay que saber su lugar, easy bro, antes de llegar a molestar, no so listen bro, tarde o temprano va a sonar, yeah, va a llegar muy high, hay que saber su lugar, easy bro, antes de llegar a molestar, no so listen bro, tarde o temprano va a sonar, yeah, va a llegar muy high, cypher effect, yeah, the cream company, el más lírico, you know, es Monterrey, Nuevo León, desde San Luis, Potosí, trono norte, yeah. Dejadre, Nuevo León, desde San Luis, Potosí, trono norte, yeah.